El alcalde de Alcazar de San Juan, Diego Ortega, ha anunciado que tanto él como la primera teniente de alcalde María Jesús Pelayo van a emprender acciones judiciales contra la vecina de la localidad Carmen Nieto por las falsedades que está lanzando a través de los medios de comunicación y las redes sociales en las que afirma con rotundidad que tanto Ortega como Pelayo y el exconcejal Ángel Puente han sido imputados por presuntos delitos de prevaricación y falsificación relacionados con la instalación de la planta de reciclaje de neumáticos en el polígono Alces cuarta fase. Unas afirmaciones y unas acusaciones rotundamente falsas en donde se afirma que existen imputaciones tanto sobre mí como alcalde presidente del ayuntamiento de Alcazar y como María Jesús Pelayo como primera teniente alcalde y como también esa imputación a la que hace referencia también sobre el señor Ángel Puente, exconcejal de este ayuntamiento. Para el alcalde de Alcazar de San Juan hay que desmentir esta información y hacerlo de una manera clara y contundente y reta a la señora Nieto a demostrar que estas imputaciones existen. Le reto a la señora Nieto a que demuestre públicamente con documentos que existen esas imputaciones o de lo contrario pues tendrá que dar explicaciones en los juzgados o al menos le exijo que que realice pues las disculpas oportunas en base a estas afirmaciones. Por tanto, vamos a emprender acciones legales, las acciones legales correspondientes contra esta vecina en base a las afirmaciones y a esas difamaciones, acusaciones que realiza porque, como decía, no podemos tolerar ni podemos consentir que nadie ponga en duda la honorabilidad y la credibilidad que tiene una institución tan importante como la institución que representa a todos los vecinos de Alcazar de San Juan, presidida en este caso por mí como alcalde y por María Jesús Pedallo como primer teniente alcalde. Diego Ortega afirma que la única falsedad es el uso de una falsa identidad que está utilizando esta señora. Haciéndose pasar por la presidenta de una asociación de vecinos, en este caso haciéndose pasar como presidenta de la asociación de vecinos del barrio de la Pradera, sin que exista ningún nombramiento, sin que existan ningunas actas que documenten y que certifiquen que la señora Carmen Nieto es la presidenta de esta asociación de vecinos del barrio de la Pradera. Lo único que pretende esta señora amparada y alentada por otras personas que la están utilizando es verter falsos argumentos y falsedades. Y lo único que se está intentando es manchar la transparencia, la honradez y la honestidad de este equipo de gobierno y del Partido Popular, como el Partido Popular que desempeña la alcaldía en este ayuntamiento y, por tanto, como representante de la institución municipal de todos los vecinos de Alcázar, no puedo, ni debo, ni voy a consentir dichas afirmaciones y de hechas manifestaciones que se están llevando a cabo durante estos días a través de medios de comunicación y de las redes sociales. Está claro que aquí hay una estrategia malintencionada, hay una estrategia política de intentar seguir manchando y de intentar derribar el buen hacer y la buena gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y crear esa confusión e intentar crear esas dudas sobre el Partido Popular, sobre el Grupo Municipal Popular y los concejales que la representan y yo mismo como alcalde, y justo ahora que empieza la campaña electoral y, por tanto, todo obedece a esa estrategia de intentar machacar y de intentar manchar y de intentar poner en duda y derribar la transparencia y el buen hacer del Partido Popular en Alcázar de San Juan. Hasta ahora, lo único que ha hecho el juzgado es solicitar al Ayuntamiento diversa documentación relacionada con el expediente de la planta de reciclaje de neumáticos, una información que ya le remitió el pasado 4 de mayo. No existe, o al menos en el Ayuntamiento, no hemos recibido ninguna denuncia. Lo único que existe es esta solicitud de la información. Y eso quiero que quede muy claro. En este Ayuntamiento no tenemos conocimiento, ni tenemos constancia, ni tenemos ningún escrito del juzgado en el que se nos haga partícipes de ninguna denuncia ni tenemos ninguna documentación que así lo acredite en este Ayuntamiento. Y, por tanto, lo único que existe, y así está incluido en el expediente, es esa solicitud de documentación. Esa es la estrategia que están utilizando justo en el comienzo de campaña, sembrar dudas y manchar la credibilidad de este grupo municipal del PP. El alcalde, en su intervención, ha dejado claro que todo lo relativo a la planta de neumáticos se ha ajustado en todo momento a la legalidad, ya que se han seguido de manera escrupulosa los dictámenes de los informes técnicos pertinentes. La primera teniente de alcalde, María Jesús Pelayo, ha insistido en que los únicos políticos que tienen imputaciones judiciales en Alcazar de San Juan son el exalcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, y la exconcejal de Hacienda, Ana Belén Tejado, ambos por el caso de Aguas de Alcázar. En cuanto a imputaciones, nosotros no estamos imputados, el señor Bódalo sí que está imputado, está imputado por el tema de Aguas de Alcázar, un tema por el cual este equipo de gobierno ha sufrido acoso político, profesional, personal y familiar durante estos años de esta legislatura. Asimismo, Pelayo ha recordado que Bódalo y Tejado son también responsables de perdonar más de 20 millones de euros en impuestos a empresas privadas relacionadas con las termosolares, algo que está investigando el Tribunal de Cuentas. Y en relación a Aguas, ha insistido en que mientras en Alcázar han defendido el agua pública al 100%, llegando a ir a Bruselas a firmar un pacto por el agua, en Ciudad Real, la diputación de la que Bódalo es vicepresidente mantiene el agua privatizada en 35 municipios. Por último, María Jesús Pelayo afirmó que el Partido Popular lleva solo cuatro años con constantes palos en las ruedas, pero aquí siguen y seguirán trabajando por Alcázar.